Ahí está Café Café para darle, 4'51 lo mira Arias, ahí está Balogues, va a dar la orden de Chenique, le va a pegar Diego Luis el colombiano, ahí está Balogues, lo mira el arquero, la orden de Chenique, ahí está, prepara Ponta Fuego ¡Bien! 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 ¡Está ayer! ¡Está ayer! ¡Está ayer! ¡Está ayer! ¡Café! 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 ¡Banogues! ¡Banogues empata el partido a los 5 minutos en el Día Nacional de la Radio! Como decía Víctor, lo decimos por la radio, empata Tenderes y Razir, 1-1 ¡Banogues! Golazo de Cor 10